Imagina El cielo nocturnal Sin lunas, sin cometas Sin estrellas Brillar Me mandas a La guerra implacable de este mundo Sin un fusil Sin estandarte Sin sueño De paz Esta es tu casa Es tu hábitat Y no me dirás Que tú lo encontrarás allá Y ya Déjate decir Tantas locuras Ya basta por hoy No te rendirás Tan fácil Sin antes luchar Si te vas Si te vas Como diablos voy A olvidar Si te vas Sin antes luchar Si te vas Si te vas Como diablos voy A respirar Si te vas 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 Sin antes luchar Si te vas 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 Si me vas, ¿cómo diablos voy a olvidar? Si me vas, si no te escuchas, si tú te vas, ¿cómo diablos voy a respirar? Si me vas, si no te escuchas. Si me vas, ¿cómo diablos voy a respirar? ¿Cómo diablos voy a respirar?